¿Qué? ¡Ay muchachada! ¿Cómo están? Yo soy Zunzuy, bienvenidos a otro video de Kiss de Zun. Hoy les traigo un platillo que pues bueno, no tiene como... O más bien, yo diría que tiene muchos orígenes. La pasta y el queso siempre han sido muy buenos amigos. Pero este platillo como que se ubica mucho en Estados Unidos, en Reino Unido, cositas por el estilo. Vamos a preparar mac and cheese, unos deliciosos macarrones con una salsita de queso cheddar. Que personalmente es de mis favoritos, ese saborcito chavocho que le da a la pasta es sin igual. Así que sin más que decir, vamos a darle. ¡Es Zunzú! 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 Perfecto muchachada, lo primero que vamos a hacer va a ser picar nuestra cebollita en cubos chiquititos, bien finitos. Luego de eso vamos a agarrar solamente tres rebanaditas de tocino. Y vamos a hacer lo mismo, primero tiritas, después de eso pasamos a realizar cortes en sentido contrario para hacer cubitos. Todo esto lo vamos a reservar y con el queso que a ustedes más les guste, puede ser cheddar, puede ser manchego, puede ser de preferencia que sepa fuertecito. Lo vamos a empezar a rallar con parmesano, queda muy sabroso. Lo vamos a empezar a rallar y una vez que esté bien ralladito vamos a pasar ahora hacia la estufa. Primero, pues bueno, de acuerdo a las instrucciones vamos a cocer nuestra pasta. Evidentemente yo aquí utilicé macarrones, pero como era una bolsa bastante grande, no ocupé nomás la mitad. Le echamos a nuestra cacerola, en lo que se va cociendo y escurrimos nuestra pasta, un chorrito de aceite. Para que no se queme la cucharada grande de mantequilla que le vamos a echar. Revolvemos y una vez que esté derretida, incorporamos también dos cucharaditas de harina. No mucha, porque pues bueno, el queso en sí va a espesar. Pero bueno, para que amasí se rico. Agarran su trapito de cocina para no quemarse con la cacerola que está caliente y que ya no tiene mangos. Y revolvemos. Ya que se coció nuestra harina, vamos a echar el tocino. Y cuando empiece a soltar sus juguitos, pues por qué no, echamos también la cebollita. Ahora, dejamos que agarren saborcito, que se dore un poquito el tocino, que transparente la cebolla. Y ya que esté chavocho, vamos a ir echando leche de chirris. De a poquitos. Un leve primero, revolvemos y una vez que empiece a espesar y quitamos los grumos de la roux, le echamos otro chirris de leche. Nos la vamos campechaneando hasta echar dos tazas o medio litro de leche. Y ya que esté bien rica nuestra bechamel, ya saben. Salecita, su pimentuqui, tuki, tuki, tuki. Y le vamos a echar una pizquita, no se les vaya a pasar, de nuez moscada. Revolvemos bien todo esto, ya que agarre sazón, ya que esté un poquitín espesita nuestra salsa, vamos a echar todo el queso. Nunca es suficiente queso, aquí no se vio todo, pero echenle mucho queso. Así, atásquenlo de queso. Todo el maldito queso que hayan comprado. Todo, échenselo. Todo. No se detengan para nada, echenle queso, mucho queso. Y bueno, ya que se haya derretido el queso, echamos nuestra pastita que obviamente ya colamos. Le incorporamos y así de sencillo. Para decorar, pues pueden rallar un poquito más de queso. Y queda bastante coquetón. Ya que servimos la pasta, únicamente mezclamos. Ahí está. Miren nomás qué chulada. Todo bien incorporado. Pues ya quedó mucha echada. Miren nada más qué chulada. Y ahorita le acabo de echar un poquitito de queso encima para que se viera más bonito. Pero también, miren, le voy mezclando. Y ahorita esta hebra se va a hacer del quesito que se va a ir derritiendo. Ojalá les haya gustado la receta. Esta a mí pues me encanta, me vuelve loco. Y es de esas cositas que mi mamá me preparaba de pequeño. Y ahora que las hago me acuerdo muchísimo. Si les gustó, ayúdenme dando un like, suscribiéndose. Y siguiéndome en mis redes sociales. Estoy en Instagram como Zunzu8A. Y pues nada, ahí nos vemos. ¡Suscríbete al canal!